Música Bueno hoy vamos a aprender a formatear el TVBOTS Este TVBOTS es de marca MXQ Pro de 4K Este es un TVBOTS de 1GB de memoria interna Por tanto tiene a veces el problema y es que cuando descargamos muchas aplicaciones El TVBOTS se pone lento o a veces ya se queda en un estado de stand by donde no reinicia Entonces lo primero que tenemos que tener a la mano es el TVBOTS Con el cable HDMI conectado al televisor, un palillo de restaurante y obviamente pues el control remoto El televisor debe estar colocado en la entrada de HDMI, en la entrada donde normalmente funciona el TVBOTS Listo entonces vamos a probar con el reinicio Lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta entrada que es la entrada de AV, la entrada de audio video o RCA, la entrada auxiliar Y vamos con el palillo a ubicar un botón que queda al fondo Hay un botón muy pequeñito El cual le tenemos que dar clic Ahí No se si lo oyen pero ahí con el palillo ya lo logramos ubicar Listo Entonces vamos a proceder a tenerlo oprimido el botón al fondo Cierto Así que se nos salga Y vamos a conectar inmediatamente el TVBOTS Vamos a conectarlo y vamos a esperar 10 segundos a que se reinicie Ojo Sin soltar el palillo, sin soltar el botón Y vamos a conectar el cable de poder Vamos a esperar unos segundos a que se reinicie el televisor Ahí ya se está reiniciando Listo, entonces una vez ya tenemos reseteado nos va a aparecer esta pantalla Esta pantalla de reset Entonces vamos con el control remoto Vamos a irnos a la quinta opción que dice Wipe Data Factory Reset Vamos a darle OK Y vamos a bajar a donde dice Yes Ahí vamos a esperar un momento Ahí como vemos se va a tomar un momento para hacer el reinicio total Y nos va a aparecer nuevamente la pantalla Nos va a aparecer nuevamente la pantalla principal de reset Y ahí donde dice Reboot System Now Le vamos a dar también OK con el control Y vamos a esperar que TVBOTS haga su reinicio total de sistema Él se va a morar también unos minutos en arrancar Así que vamos a esperar Ahí está haciendo ya todo el proceso de reseteo Y vemos que ya arrancó perfectamente Ahí prácticamente está todo reiniciado de fábrica Sin idiomas, sin la configuración Wi-Fi Entonces tiene que volver a conectar la red Wi-Fi Tiene que otra vez ubicar el idioma Vamos a esperar un momento que se reinicie Y eso es todo, ese es todo el proceso Es muy simple Si ven que no se reinicia correctamente Así como está en el video Intentalo nuevamente No pasa nada Pero tener mucho cuidado de elegir las opciones indicadas Ya que si elegimos por error Una, alguna otra opción Puede que dañemos el sistema del TVBOTS Y pues ahí si ya no tendríamos opción Ya tendríamos que conectar el TVBOTS a un computador Y a través de unos software Hacer el reinicio como tal Entonces tener mucho cuidado Elegir bien las opciones Elegir bien las opciones para poderlo resetear Y eso es todo Ahí se tomó unos minuticos Más de lo normal Pero ya vemos que está funcionando correctamente Entonces vemos que ya el idioma está en inglés Entonces nos vamos a configuraciones Y ya aquí vamos a empezar a configurar Pues la red y todo lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!